Bueno señoras y señales, estamos aquí directamente de Radio Cora Televisión con unos comensales que vienen a disfrutar lo mejor de la gastronomía marina en el encuentro de Felimar. Felimar, gracias, ¿ah? Extraordinario tu comida, pero qué mejor que los mismos comensales lo digan. Caballero, muy buenos días. Muy buenos días, comensales amigo. Amigo, ¿por qué vienes a comer acá al restaurante Cebichería el encuentro de Felimar, del amigo Marlo? Porque a mí me hablo de cocina, un bestial, comida exquisito, rico y por eso me encanta almorzar. Rico, sabroso y barato. Exactamente. ¿Qué has comido? ¿Qué estás comiendo? Ahora estoy comiendo este arroz con marisco. Arrocito con marisco, qué rico, ay, ay, ay. Ya venía acompañado de su amiguito. Sí. Amiguito, tú también, su arroz con marisco. Sí, arroz con marisco estoy comiendo. Invita a las personas para que vengan. Claro, invito a la gente que vengan a saborear a este... Cebichería. 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 Es encuentro, es excelente sabor. El encuentro de Felimar, del amigo Marlo. Así es. Muy bien, entonces ya saben, aquí vienen a comer con toda la familia, a degustar los ricos ceviches también. Efectivamente. Muy bien, Marlo, de verdad está tu clientela. ¿Alguna palabra de agradecimiento para tu clientela? De verdad, agradezco bastante a mi lindo público, ¿verdad? Desde el comienzo que hemos abierto el local siempre han sido fieles. ¿Por qué? Porque la verdad, la comida mismo garantiza, la misma atención, el servicio garantiza. Y verdaderamente recomiendo. Y ha sido el marketing que hicieron los mismos clientes boca a boca que se dieron por el servicio, la comida. Y verdaderamente invito a los demás que verdaderamente están viendo este programa que nos visiten. Estamos del lunes a domingo de 10 a 4 de la tarde. Los comensales, la gente es fiel a ti porque cumples con los protocolos de bioseguridad decretados por el MINSA. Y por otro lado, que también tu comida es exquisita. Por eso que son fieles, pues. Sí, por esa misma razón, vamos a todo a pie del protocolo de esta situación que estamos viviendo. Pero gracias al lindo público que verdaderamente la comida hace que verdaderamente es irrespetible, que verdaderamente están aquí acompañando. Muchas gracias, Marlo. Que sigan los textos. Gracias a ustedes, caballeros. Que Dios me los bendiga. Y que sigan degustando su riquísimo paladar para Radio Puebla Televisión. Muchas gracias. Gracias.